Liturgia de las horas, viernes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, del común de los apóstoles, Santo Tomás, apóstol, fiesta. Tomás es conocido entre los demás apóstoles por su incredulidad, que se desvaneció en presencia de Cristo resucitado. Él proclamó la fe pascual de la iglesia con estas palabras, Señor mío y Dios mío, nada sabemos con certeza acerca de su vida, aparte de los indicios que nos suministra el Evangelio. Se dice que evangelizó la India desde el siglo VI, esto se celebra el día 3 de julio, el traslado de su cuerpo a Edesa. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid. Adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracia y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Mensajeros de Dios, danos la nueva. Mensajero de paz, sea paz nuestra. Mensajero de luz, sea luz nuestra. Mensajero de fe, sea fe nuestra. Mensajero del Rey, sea Rey nuestro. Mensajero de amor, sea amor nuestro. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje. Proclamaron la obra de Dios y meditaron sus acciones. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas. Disparan como flechas palabras venenosas. Para herir a escondidas al inocente. Para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito. Calculan como esconden trampas. Y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones. Porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos. Por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina. Los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza. Proclaman la obra de Dios. Medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor. Se refugia en Él. Se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Proclamaron la obra de Dios. Y meditaron sus acciones. Pregonaron su justicia. Y todos los pueblos contemplaron su gloria. El Señor reina. La tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tinieblas y nubes los rodean. Justicia y derechos sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego. Abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe. Y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera. Ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos ante Él. Se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá. Por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor. Altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mar. Protege la vida de sus fieles. Y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo. Y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia. Y todos los pueblos contemplaron su gloria. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. Y las maravillas que realizó. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Por lo que a mí se refiere, me importa muy poco ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo mismo juzgo mi actuación. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso me creo justificado. Mi juez será el Señor, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Estas verdades, hermanos, las he expuesto por vuestro provecho aplicándolas a mi persona y a Apolo. Así por esta aplicación aprenderéis aquello de no más de lo que está escrito. A fin de que nadie se enorgullezca de un apóstol y desprecie a otro porque ¿quién es el que distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te adornas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis satisfechos, os habéis hecho ya ricos, habéis ganado un reino sin ayuda nuestra. Ya lo podían haber ganado, así tendríamos nosotros parte en vuestro reino. Por lo que veo, Dios nos ha asignado a los apóstoles el último lugar como a condenados a muerte. Porque hemos venido a ser espectáculo del mundo, de los ángeles, de los hombres. Nosotros somos insensatos por Cristo. Vosotros sensatos en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros estimados, nosotros despreciados. Todavía ahora pasamos hambre, sed y desnudez. Somos maltratados y arrojados de una parte a otra. Y nos fatigan los trabajos, pues trabajamos con nuestras manos. Cuando nos maldicen, bendecimos. Cuando nos persiguen, soportamos. Cuando nos injurian, respondemos con dulzura. Hemos venido a ser hasta ahora, como basura del mundo, como el desecho de la humanidad. No os escribo esto para confundiros, sino para amonestaros, como a hijos míos carísimos. Aunque tengáis en efecto diez mil maestros que os lleven a Cristo, de hecho solo tenéis un Padre. Yo os engendré para Cristo por la predicación del Evangelio. Os exhorto, pues, a que seáis mis imitadores como yo imito a Cristo. Ya no os llamaré siervos. Os he llamado amigos, porque todo cuanto me ha comunicado el Padre, os lo he dado a conocer. De las humilías de San Gregorio Magno, Papa. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús. Solo este discípulo estaba ausente y al volver y escuchar lo que había sucedido, no quiso creer lo que le contaban. Se presenta de nuevo el Señor y ofrece al discípulo incrédulo su costado para que lo palpe. Le muestra sus manos y mostrándole la cicatriz de sus heridas, San a la herida de su incredulidad. ¿Qué es, hermanos muy amados, lo que descubrís en estos hechos? ¿Creéis acaso que sucedieron? ¿Por qué si todas estas cosas que aquel discípulo elegido estuviera primero ausente, que luego al venir oyese, que al oír dudase, que al dudar palpase, que al palpar creyese? Todo esto no sucedió porque sí, sino por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechoso fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los otros discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado nuestra mente libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Palpó y exclamó, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, ¿No has creído, Tomás, sino después de haberme visto? Como sea que el apóstol Pablo dice, la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven. Es evidente que la fe es la plena convicción de aquellas realidades que no podemos ver, porque las que vemos ya no son objeto de fe, sino de conocimiento. Por consiguiente, si Tomás vio y palpó, ¿Cómo es que le dice el Señor, no has creído, sino después de haberme visto? Pero es que lo que creyó supera lo que vio. En efecto, un hombre mortal no puede ver la divinidad. Por esto, lo que él vio fue la humanidad de Jesús, pero confesó su divinidad al decir, Señor mío y Dios mío. Él, pues, creyó con todo y que vio ya que, teniendo ante sus ojos a un nombre verdadero, lo proclamó Dios, cosa que escapaba a su mirada. Y es para nosotros motivo de alegría lo que sigue a continuación, dichosos los que sin ver han creído. En esta sentencia, el Señor nos designa especialmente a nosotros que lo guardamos en nuestra mente sin haberlo visto corporalmente. Nos designa a nosotros con tal de que las obras acompañen nuestra fe, porque el que cree de verdad es el que obra según su fe. Por el contrario, respecto de aquellos que creen solo de palabra, dice Pablo, van haciendo profesión de conocer a Dios y lo van negando con sus obras. Y Santiago dice, La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta. La vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos esta vida eterna que estaba con el Padre, se nos ha manifestado. Señor Dios eterno, Alegres te cantamos a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa por todos los confines extendida, con jubilo te adora y canta tu grandeza. Padre, infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo, Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación, tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo. En el seno de una virgen, tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes la puerta de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. La par, Señor, salva a tu pueblo, Señor, bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos, concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás. Que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y a su Dios nos haga crecer en la fe para que así, creyendo en Jesús, el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.